Los Grammy Latinos tienen todo listo para la gran celebración que se llevará a cabo en Las Vegas. Reunirá algunos de los mayores nombres de la industria musical en español como Ricky Martin, Alejandro Sanz y Maná. La gala televisada iniciará después de dos horas de alfombra roja y una ceremonia no retransmitida por televisión durante la que se entregarán la mayoría de los galardunes. Estos son los últimos nombres en sumarse a los artistas que se subirán al escenario del Grand Garden Arena del hotel MGM para actuar en directo. Una lista donde ya figuran Pablo Alborán, Farruko, Prince Royce, Los Tigres del Norte, Mariachi Sol de México, Whisin y Julián Alvarez. También la tan esperada presentación de la agrupación musical Bomba Stereo con Will Smith, J Balvin, Chucky Town, Silvestre Dangón, Nicky Jam y Maluma. Harán parte de las presentaciones durante la ceremonia que premia a los mejores artistas de la música en español.